...un hábito en Andrés del Boca desde siempre. Y el recuerdo es de esta jornada. El partido que ganó ayer es 1-0 a Argentinos. Los niños en la cancha de la paternal. ¿Cuánta gente debe haber dicho... Ahí está, con el 16 saltando a cabezar y no llega, ese es Diego Maradona. ¿Cuánta gente habrá dicho que vio este partido y no lo vio? No lo vio. En la cancha de Argentinos, en esa época, entrarían ¿qué? ¿25.000 personas? A lo sumo, bueno. Seguramente si uno hace la lista hoy de los que vieron este partido, llenaría 8 canchas de River. Yo no voy a debutar al Diego, ¿cómo no? Bueno, 1-0 terminó el partido, no fue un debut triunfal, pero fue un momento histórico, realmente muy pero muy importante, de ese número 16, un número que usó muy poco en Argentinos. Yo me acuerdo de gente que decía que lo iban a ver a ese tal Maradona. Había como una bola que se corría de boca en boca.